Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Yamur está traumatizada por la llegada de su madre y ve a su madre secuestrándola en su sueño y se despierta llorando. Aunque Zebrille dice que tu madre no es una mala persona, no pienses así. Yamur dice que su madre es una mala persona. La señora Kader llega a la habitación de Dylan y le pide que le diga la verdad, no puede creer lo que escuchó sobre él. Cuando Dylan dice que todo lo que escuchó es verdad, la señora Kader se enoja mucho y dice que Varane no merecía nada de esto. Cuando Dylan dice que no merecía nada a cambio, la señora Kader responde que es cierto, pero que había alguien a tu alrededor que te amaba y nos usaste a todos. Dylan ya no puede permanecer junto a la señora Kader y Gul, y cuando sale de la habitación, la señora Kader dice, ¿cómo es que nunca entendí? Gul no está de acuerdo con la señora Kader y le dice a su madre que lo que dice Dylan no tiene ningún sentido y que hay algo más en este asunto. Mientras Varane piensa en Dylan pronunciando discursos de odio hacia él, el tío Ahmed se le acerca. Cuando dices que a veces tus sentimientos te hacen dudar, Varane responde, tienes razón. A veces me siento desconsolado y lleno de odio, luego miro hacia atrás y no hay nada de odio dentro de mí. El tío Ahmed dice que una persona no puede odiar a quien ama, pero se enoja consigo mismo por seguir amándolo. Dylan ve y oye a Dylan hablando con el tío Ahmed desde la distancia. Mientras tanto, el tío Ahmed le aconseja que tenga paciencia y espere. Varane escucha que si hay amor verdadero, se espera, pero si no, sabrás arrancarlo de tu corazón. Mientras tanto, Varane ve a Dylan y dice, esto no es amor, no es odio. No hay amor donde hay odio. Dylan entra con lágrimas en los ojos. Cuando el tío Ahmed deja a Varane, Varane no puede contener más las lágrimas y llora. En el interior, Dylan recuerda el momento en que Varane lo odió. Llora diciendo que mientras yo lo amo así, él me odia. En ese momento, Gul ve la situación de Dylan y se acerca a ella y le pregunta cuál es su situación. Cuando Gul pregunta, no querías esto, Dylan explica que le duele saber que lo odias. Gul, dices algo, pero con lo que dices, tu mirada hacia Varane no se parece en nada. Estás mirando a Varane con amor, cuando suena el teléfono de Dylan. Cuando Gul dice que está buscando una mujer, no es así. ¿Te has vuelto malo después de esta mujer? Dylan la interrumpe diciendo que no entendiste. Después de que Gul se va, Dylan se entera de que Sabia contestó su teléfono y pidió información sobre el lanzamiento. Aunque Dylan dice que no puede hacer tal cosa, tiene que aceptar debido a la imposición de Sabian. La señora Sabia le dice a Javin que Dylan está muy triste, que Varane ha experimentado el sentimiento de abandono y que sufrirá aún más. Mientras Gul piensa en la situación de Dylan en la cocina, cuando la señora Cader viene y le dice a Dylan que está muy enojada, que hay algo mal en esto, Dylan piensa que no es cierto incluso si lo dice con sus propias palabras. Mientras Dylan pensaba en cómo averiguar sobre la empresa para la que trabaja Varane para el lanzamiento, el señor Kudret se le acerca y le pregunta si tiene cita con el médico, ¿deberíamos ir juntos? Dylan dice que sí, entonces el señor Kudret dice, vamos. Informar a Varane también. Luego no le gusta la situación de Dylan y le dice, chica, ¿qué te pasa? Tú me contabas todo, lo que te pasa. Dylan, por el contrario, da respuestas que desestimarán al señor Kudret. La señora Cader se acerca a la señora Azade y le pregunta si tiene alguna petición, pero la señora Azade no tiene ganas de hacer nada. Lo que dijo Dylan molestó mucho a la señora Azade y a la señora Cader. Creen que Dylan los tiene a todos bajo su control. El señor Hassan acorrala a Dylan y lo amenaza diciendo, por favor, Varane te salvó, tarde o temprano tendrás que rendir cuentas por lo que hiciste. Cuando Varane ve esto, le dice al señor Hassan que no debe hablar con mi esposa cuando yo no esté allí, incluso si la conoce, cambiará su camino, ella sigue siendo mi esposa. Después de que Varane se va, el señor Hassan dice, si tan solo supiera que su esposa, que le hizo esto, estaba tan enojada conmigo que maté a su madre. Y luego piensa, necesito eliminar a Varane lo antes posible. Varane dice, estamos listos para ir al médico. Cuando el señor Kudret dice, hijo mío, Dylan también vendrá, la cara de Varane se desmorona. El señor Kudret sospecha y dice que Dylan no se encontraba bien hoy, hijo, ¿qué está pasando? Varane dice que no hay nada y luego toma la mano de Dylan y le dice, vámonos. Después del chequeo médico, van a un jardín de té y toman té. Cuando Dylan dice gracias a Dios que estás bien, papá Kudret, él dice, señor Kudret, gracias a usted. Luego, cuando el señor Kudret hace algunas preguntas sobre el lanzamiento, Dylan intenta averiguar de qué se trata. Kudret explica que se trata del lanzamiento de un proyecto especial en el que Varane trabajó duro. La señora Meltem no pudo ir a Alemania y llamó a la puerta de Zebrille, diciendo que no tenía dónde quedarse. El señor Sejit te invita a entrar diciendo, por supuesto que puedes quedarte con nosotros, y en ese momento Yamur viene de afuera con Zebdet. Yamur llama a su madre y abraza las piernas de Zebrille. El señor Kudret dice que este jardín de té al que vinieron es un lugar que la madre de Varane ama mucho. Sigan mirándose con tanto cariño, vengan aquí seguido, Aitn siempre me dio la buena noticia aquí, me dice. Varane Kudret disfruta escuchando las palabras de su madre y le pide que le cuente más. El señor Kudret también cuenta lo que hizo la señora Aitn y cómo se amaban maravillosamente. El señor Kudret es consciente del problema entre Varane y Dylan y pregunta cuál es su problema. Sin embargo, cree que Varane está presionando mucho a Dylan para que la proteja y le aconseja que lo deje en paz. La señora Sabia está esperando noticias de Dylan y se enoja cuando descubre que él fue al médico con Kudret. En el jardín de té, Varane le pregunta a Dylan si debemos dar un paseo y salen a caminar juntos. Cuando están solos, Varane dice, mi padre quería que lo hiciera, no podía lastimarlo. Él cree que hay un problema entre nosotros. Dylan responde, entonces se le entiende. Cuando Varane dice buena suerte, Dylan dice que no quise decir eso. Después de eso, cuando Varane toma la mano de Dylan porque su padre está mirando, Dylan intenta alejarlo. Mi padre está mirando y le dice que espere dos minutos para mi padre. Entonces Dylan dice quiero gritar cuanto lo amo y apoya su cabeza en el hombro de Varane. Entonces, mientras se abrazan y simplemente miran el mar, se acerca el florista. Varane le da todas las flores a Dylan y Dylan toca la mano de Varane mientras las toma. Entonces mi padre Varane nos mira y dice actúa como si fueras feliz. De todos modos estás acostumbrado a fingir. Dylan Kudret dice, seguiré actuando al lado de tu padre, no es difícil para mí. El señor Kudret se acerca a ellos y les dice que bueno que vinimos aquí, posen y déjenme tomarles una foto. Varane y Dylan se abrazan y se toman una foto. Mientras Dylan coloca las rosas que Varane compró en el jarrón, Varane la ve y tira todas las rosas con rabia. Dice que compré esas flores para el juego, este es el lugar. Dylan está muy molesta por esta acción y llora mientras saca las rosas de la basura y se sienta cuando de repente, le viene a la mente una llamada telefónica. Ve que la señora Sabia llama muchas veces y llama a la señora Sabia. La señora Sabia le envía un correo pidiéndole que piense en lo que le sucederá si no recibe la información en media hora. Zebrille se siente incómoda con que la señora Meltem se quede en casa y teme que la lluvia sea mala para ella. El señor Sejit lo convence con un lenguaje agradable. Se informa a Kerem, Varane y Kudret que los preparativos finales para el lanzamiento están completos y Kerem dice, si quieres echar un último vistazo, deje la versión final sobre la mesa y se va. Varane luego recuerda que dejaron el teléfono en la sala de estudio y se dirige hacia la habitación con el señor Kudret. Mientras tanto, Dylan intenta abrir la caja fuerte en la habitación de Varane, pero Varane cambió la contraseña. Dylan encuentra el archivo sobre la mesa y se da cuenta de que olvidó su teléfono. Mientras salen de la habitación, entran el señor Varane y Kudret. Cuando Varane le pregunta a Dylan qué estás haciendo aquí, Dylan dice, me iba a dormir. Quería desearte buenas noches y sale de la habitación después de desearte buenas noches. Cuando Yamur le dice a la señora Meltem, tú no eres mi madre, no eres nada para mí, te odio, la señora Meltem llora. Dylan llegó tarde a llamar a Sabia, pero Sabia contestó tarde el teléfono para asustarlo. Cuando Dylan dice que conoció la empresa, la señora Sabia pide una foto del diseño de Varane. Dylan se enoja y te pide que pidas algo nuevo cada vez. Cuando tus deseos llegan a su fin, la señora Sabia responde que nunca terminará. Dylan escucha a Varane decir, este trabajo me está alejando, no puedo hacer tanto cuando entra a la habitación. Y luego Varane le pregunta a Dylan, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no puedes hacer esto? Contéstame. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.